Que pues nada, vamos a comentar impresiones de esta Red Bull, vale, vale, se sabía, se sabía que Bennett iba a llegar lejos, se sabía que podía llevarse el campeonato, porque era local y porque es Bennett, o sea, es brutal como rapea, ¿no? Bueno, el día de hoy mostró una parte viniendo de más a menos, no, de menos a más, perdón, en cuanto a sus participaciones, yo particularmente era de la idea de que Bennett no debería estar en Red Bull Batalla de los Gallos, porque, bueno, él está supliendo a uno de los dos participantes de Red Bull que no pudo viajar por temas de visado y todo eso, Entonces, a mí lo que no se me hizo justo por parte de Red Bull es que lo hayan invitado a sabiendas que él fue el cuarto lugar del cuarto lugar de la Red Bull Internacional pasada, ¿vale? Habiendo otros MCs que tuvieron que mandar video, que tuvieron que pasar por regionales, que tuvieron que luchar, ¿no? Nacionales, y para que llegue Bennett y la rompa, ¿no? Bueno, lo digo por la organización, por Red Bull, ¿vale? Porque, pues, obviamente lo hubiera entendido si el primero, o segundo, o tercer lugar del año pasado no hubiera podido existir, entonces ahí sí veo como viable, pero en esta ocasión no se me hizo justo porque, pues, realmente fue como invitado, es como si hicieras una competición de los mejores jugadores de fútbol, ¿no? Y Messi por algún lugar, por algún momento que, o Cristiano, uno de los dos que para nosotros es de los mejores del momento, no quiere competir, dice, no, ¿sabes qué? Yo no compito. Eh, se hace este torneo, quedan 16 lugares, uno se termina saliendo y terminan invitando a, pues, a lo que viene a ser, este, permítanme, ah, ahora sí, eh, terminan invitando a, a Leonel Messi, ¿no? Entonces, obviamente, está muy complicado que de, de una así entren, metan al mejor jugador de, del mundo, pues, obviamente la va a romper, entonces, por ese lado es que no me latía el hecho de que hayan invitado a Bennett, no por merecimiento, porque el vato, pues, sabemos que es muy bueno, o sea, es una bestia total de la palabra, o sea, para mí es de los mejores, eh, un top mundial, y ya ahora sí, siendo campeón, ahora sí, ya entra en el top cinco, yo me imagino, este, este, y la verdad, eh, por ese lado, pues, 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 no, no, no desmerito, solo critico un poco a la organización, a Beden, ¿no? O sea, Bennett, eh, le ofrecen la oportunidad, es obvio que la va a tomar, ¿no? O sea, creo que la mayoría, eh, tomaría esa oportunidad, si te dicen, oye, vas a ir a la internacional, pues, obviamente, ¿no? Eh, muchas, eh, no, ni te la piensas, tal vez, pero, eh, critico un poco a la organización, ¿vale? Eh, en ese aspecto, pero, y ahora más que tenía muchísima, muchísima ventaja o todas de llevárselas, por el hecho de que estaban en su país, eh, o sea, era casi, mmm, improbable que Bennett no se la llevara a la Red Bull, aún así, lo hizo bastante bien, pero, eh, hubo un tropezón en su participación, ¿vale? En la primera batalla contra Carpentier, ahí fue donde dije, no, esto no, la verdad, sí me frustré bastante, me decepcioné bastante, porque fue, ah, no sé llamarlo así, ¿vale? Pero, tal vez no, tengo en toda la extensión de la palabra, porque en el primer round, Carpentier estuvo arriba, por encima de Bennett, Bennett entró muy, muy flojo, luego en el segundo round, Bennett siguió muy flojo, pero también Carpentier bajó, si yo creo que hubiera mantenido el nivel, este, se lo hubiera llevado, eh, pero me dio la sensación de que sí fue un injusto, un resultado injusto, porque, eh, para mí no era ni siquiera pensar en réplica, se la debería haber llevado a Carpentier, pero bueno, de hecho, ni siquiera los comentaristas comentaron nada acerca de eso, directamente se pasaban a la siguiente, eh, al siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente batalla, a comentar la siguiente batalla, y al grito de Tongo, pues, obviamente, el público después lo convirtió en, en Bennett, Bennett, ¿no? Pura ovación, la verdad es que, mmm, me sabía mal ahí, ya después, obviamente, como dije, la participación de Bennett fue subiendo, fue de menos a más, después, eh, se enfrentó a un, ¿contra quién fue? ¿en cuartos? mmm, correjame si me equivoco, fue. Ah, contra Yartzi, es cierto, se enfrentó contra Yartzi, lo hizo mejor, Yartzi no tuvo ahí, casi no metió las manos, después contra un SNK, donde también pasó por encima, y ahorita la, creo que la más complicada, la batalla más complicada, exceptuando la primera, eh, fue la final, contra Balleste, Balleste lo vino haciendo muy bien, para mí la primera, antes de la réplica que se dio, era, o réplica, o de Balleste, y en esta réplica me pareció mejor, un poco mejor Bennett, ¿vale? pero, pero sí, y por el lado de Bennett, digo, por el lado de Balleste, eh, tuvo un camino un poco más sencillo, eh, su rival más fuerte fue, por así decirlo, Asesino, que venía ya cansado de dos batallas que tremendamente se las, se las marcó, porque dos argentinos que se robaron los aplausos de, del público, entonces, iba remando contra Corriente, pero bueno, terminó haciendo una gran batalla contra Asesino, y tras dos réplicas, logra vencerla, vencerla, perdón, de manera justa, eh, llegando así, a la final, y repitiéndose, o más bien, eh, dándose la revancha de la semifinal del año pasado, en esta ocasión, se la llevó Bennett, el año pasado fue de Balleste, esta ocasión fue de Bennett, y bueno, quedan como clasificados para la siguiente internacional, Bennett, campeón actual, Balleste, segundo lugar, y Asesino, tercer lugar, eso fue, en resumidas cuentas, lo que pasó, ¿vale? Ahora, la organización, eh, ¿qué me pareció el evento en sí? Altas, bajas, cosas buenas, cosas malas, eh, cosas muy buenas, eh, la organización, los beats con Sony, eh, los hosts muy bien, eh, el jurado con algunas fallas, eh, el público, mmm, pues, lo único que, muy bueno el público, lo único que no me gustó es que casi no le gritaban a Asesino, no sé, eh, eh, y gritaban todo, obviamente a Woz, a Trueno, a Bennett, a, pues, obviamente a los locales, pues, este, comprenderse, ¿no? Siempre es de comprenderse, es, no, eso no es localía, sino que, obviamente, quieres que gane tu, tu participante, ¿no? De tu país, pero, eh, muy bien, las estampas, muy bonito, el, el lugar del evento, el World Center, puf, tremendo lugar, tremenda locación, bastante bien, todo, 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 muy, muy bien, obviamente, las fallas, pues, les digo, algunos votos del jurado con los que no estuve de acuerdo, eh, algunos comentarios de los, eh, comentaristas, que tampoco estuve un tanto de acuerdo, pero, bueno, se respeta, ¿no? Y algo que sí me causó una sensación de vacío, de, de, de temor, y es que el freestyle ha tomado tanto, digo, no me puedo conseguir considerar de vieja escuela porque yo llevo, pues, mmm, relativamente poco, pero tampoco tan poco, ¿vale? Yo vengo viendo batallas desde el dos mil dieciséis, ¿vale? No es tanto. Si te lo pones a pensar, no puedo llamarme de la vieja escuela, pero, pero he visto evolucionar mucho el freestyle desde el dos mil dieciséis a esta fecha, a esta actualidad, y ha tomado de bastante revuelo, al borde de que yo, por ejemplo, decía, no, pues, es que a mí me gusta el rap, pero creo que casi, y cuando empecé a ver las batallas, dije, pues, creo que casi nadie, nadie las ve, ¿no? Y cuando empezaba a hablar de estas cosas, o de repente salía el tema, o de repente mis conocidos me veían en, en mi Instagram, o en mi, en mi Facebook, o en WhatsApp, que compartí este tipo de cosas, eh, me empecé a enterar que mucha gente más lo veía. Entonces, este movimiento ha crecido de manera agigantada, eh, tanto así que ha tocado los roces de lo que llamamos moda. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque se va incrementando algo que nos gusta a, a muchos. Lo malo es que se viene llenando de personas que no aman el freestyle o no aman este, eh, eh, sí, no aman el freestyle o no aman el rap, sino que lo hacen simplemente por moda. Lo mismo pasó con el gaming, que en su tiempo me gustaba, pero ese es otro tema. Y la verdad es que me parece una cuestión triste, porque lo vi reflejado el día de hoy, ¿no? O sea, vemos como la moda, en este caso, Woz y Trueno, y ojo, no estoy criticando nada, su carrera, puf, ya quisiera yo estar en sus zapatos. Pero se vio, y me marcó bastante, ver como una generación como asesino no está siendo tan apoyada, eh, una generación como asesino que ha marcado, eh, le gritan Tongo, una generación como asesino que es el mejor de la historia. Bueno, hasta el momento, pues, lo ha ganado prácticamente todo, es un campeón en la extensión de su palabra, o en la extensión de la palabra, eh, está, pues, no está siendo tan apoyado. Y, pues, viendo como la generación ahora es, pues, lo que es Woz, es Trueno, es todos los que están saliendo de nueva escuela y que poco a poco van olvidando a los de la vieja escuela como es asesino. Entonces, eh, me, me dio un poco de nostalgia ver ese cambio generacional que obviamente pasa por todos lados y que sobre todo pasa en las, en las culturas o en las cosas que se vuelven moda. Eh, lo mismo pasó con el, les digo, con el gaming, pero esa es otra cosa que no me, no, no puedo dejar de, eh, tener, tomarlo en cuenta porque también viví ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues, nada, eh, una pena que no se haya cumplido el bicampeonato ni para Woz ni para asesino, pero, eh, se veía venir el campeonato de Bennett y, bueno, hace mucho que no llegaba, creo que, ah, no, desde el dos mil dieciséis, ¿no?, que el último, fue el último campeón español, que fue este, es, ah, se me fue el nombre otra vez. Ah, yo oí los nombres, no nos llaman Skone, Skone fue el último campeón español, ¿vale?, en Perú. Así que, pues, nada, esa es mi opinión, muchas cosas a reflexionar de esta Red Bull. Red Bull, considero esta Red Bull la mejor que he visto, mmm, posiblemente por la ocasión, pero siento que me gustó un poquito más la del año pasado, desde mi punto de vista, me gustó un poco más la de Argentina. Eh, aquí, no sé, me faltaron cosillas, pero sí, cosas interesantes. Se sabía que SNK iba a ser el caballo negro y que iba a ser la sorpresa, lo fue, quedó en cuarto lugar. Eh, yo quería el bicampeonato de asesino, no se logró, quedó en tercer lugar. Balleste dando cosas muy buenas, muy gratas, que sabemos que freestyleando es muy bueno, aunque a veces fuera de tarima, a veces le, le falla un poquito eso, pero obviamente es humano y es de humanos errar, ¿no? Entonces, pero en el freestyle bastante bueno y Bennett, pues, qué decir de Bennett, un monstruo que vino de menos a más. Nada más ese tropezón que no me gustó al principio y cómo entró, pero, te acuerdo, te digo, repito, no es culpa de Bennett. Así que, justo campeón por los de cuartos a la final, merecido, eh, pero bien, así que, pues, nada. Si tú tienes otra opinión, esto lo estoy grabando, de hecho, para, para YouTube. Así que si tú tienes otra opinión, ya sabes que puedes dejarme en los comentarios y, no sé, compartir esto, ¿no? Eh, suscríbete si no eres suscrito y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo videos. Sigue mis redes sociales, que te dejo en la parte de la descripción. Y, pues, nada, eh, sigue mi canal de Twitch, que hicimos el stream, ¿no? Estamos, de hecho, ahorita en vivo, eh, y comentando un poco lo que fue la Red Bull Internacional. Así que, pues, yo me despido, no sé, no te recuerdo que te veo en el siguiente video con más rap. Vale.